La noche del 10 de noviembre del año 2015 murió el doctor Danilo Aguirre Solís, director del nuevo diario por décadas. Fue un privilegio para mí ser parte de esa gran cantidad de periodistas que formó. Me enteré de su muerte hasta el día siguiente, es decir, un día como hoy, 11 de noviembre, porque él murió por la noche. Yo estaba en Panamá y fue para mí un golpe muy duro. Primero la noticia, el fallecimiento de un hombre con el que tantas noches compartí en su oficina, discutiendo fotografías, discutiendo textos, discutiendo títulos. Un gran titulador, el maestro de la titulación en Nicaragua fue definitivamente el doctor Danilo Aguirre Solís. Trabajó en la prensa, codo a codo, hombro a hombro con Pedro Joaquín Chamorro. Y cuando la dictadura de Somoza acabó con la vida del mártir de las libertades públicas, uno de los titulares que no se le olvida a nadie de esa época en la prensa es mandaron a asesinarlo. Y eso salió casualmente del cerebro del doctor Danilo Aguirre, que lógicamente lo escribió con el corazón, dolido por la muerte de su compañero de trabajo, el mártir de las libertades públicas y héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro. Un año antes, un año y un mes antes, un año y dos meses antes, 8 de septiembre del año 2014, tuve la oportunidad de entrevistarlo para hablar casualmente de lo que pasaba en aquel momento con el periodismo en Nicaragua, en aquel momento. Y les voy a dejar esta entrevista que seguramente muy pocos han visto, porque en ese momento el canal de YouTube no era lo que hoy. Café con Voz se transmitía en el canal 23 de la señal abierta, canal 99 del cable. Acá esta fotografía que tienen en pantalla fue cuando nos acompañó en Café con Voz en Radio Universidad. Hacíamos el programa en ese entonces en la radio. Esta fotografía es de Café con Voz, y yo se da paso. Y no es porque esté reclamando derechos de autor, pero donde la vean es original de Café con Voz, porque la hicimos cuando llegó a la cabina de Radio Universidad. Creo que esto fue en el 2013. Pero quiero dejarle la entrevista allá en el canal 23. Escuchen cuánta sabiduría hay en esta entrevista que pareciera hoy estar hablando de lo mismo, pero yo creo que el doctor Aguirre nunca se imaginó que la dictadura de los mostrencos del Carmen iba a llegar a tal punto en contra del periodismo independiente. Escuchen esta conversación amena que tuvimos con el maestro Danilo Aguirre Solís Das, como le decíamos a algunos, el doctor, como lo conocían gran cantidad de personas, en su entrada y salida de aquel periódico ubicado en la carretera norte, que también desapareció, el novodero que también desapareció y que lo desapareció a la dictadura criminal de Betusto Ortega y de la patibularia Rosario Murillo. Acá está la entrevista que hicimos con el doctor Aguirre. Vean cuánta vigencia hay hoy por hoy. Y nacionalmente pues estamos viviendo una situación muy sui generis en Nicaragua, hay ausencia de información oficial, como siempre ocurre y los políticos se alienan y en el gobierno mucho más fácil, mucho más fácil se apartan de la realidad de lo que realmente ocurre. No se dan cuenta, por ejemplo, de que el periodismo oficialista nunca ha tenido credibilidad en ninguna parte del mundo y si vos crees como gobierno que tu mensaje, que tu forma de manejar la información tiene mejor éxito a través de que se difunda por la mayor cantidad de medios que de alguna manera están replegados a tu favor o como comisionados de transmitir ese mensaje, pues son serias equivocaciones. El periodismo autónomo, el periodismo independiente, el periodismo libre, es el que siempre ha tenido la credibilidad entre el público y en la medida que se le cierra la información oficial a estos medios independientes, pues la manera de combatirlo eso, la manera de desarrollar ese periodismo, yo creo que en Nicaragua tiene unas buenas dimensiones, sobre todo por una cantidad de muchachos como vos, por ejemplo, y que conocí en el nuevo diario con un gran espíritu investigativo, profesional, hay una buena playa de muchachos que hacen eso, que poco a poco han venido o adquiriendo medios o trabajando en medios que mantienen su autonomía e independencia, y creo que en la historia de Nicaragua el salto que esa cantidad de periodistas de estos muchachos han dado, me parece que es un salto de calidad. El periodismo independiente en Nicaragua no es el periodismo que se hacía, por ejemplo, contra el somocismo, contra el somocismo, era como decimos los nicaragüenses en palabras ya las pijas y rincón, pues el periodismo antisomocista incluso no parábamos mientras a veces atribuían a la dictadura cosas que tuviéramos alguna duda que así fuera, pero era mantener una oposición férrea a un régimen opresivo, por supuesto, un régimen que bajo todos los puntos de vista oprimía al pueblo nicaragüense, pero ahora hay muchos más conocimientos de la economía del país, nadie puede ser engañado ahora con cifras, reducciones de presupuestos, aumentos de presupuestos, clasificación del gasto social, controles del FMI, intervención de los organismos financieros internacionales, a nada de eso se le escapa ahora al ojo del periodista moderno, de modo que creo que en eso, mientras el periodista o los periodistas, a los cuales me refería, han dado un gran salto, el retroceso institucional ha sido evidente. Ahora, ¿no será, doctor, si que de pronto los periodistas creemos que lo bueno, lo ético y lo socialmente aceptable es que el periodista esté en contra del gobierno, sea crítico del gobierno? O sea, hay gente que dice, ¿ustedes creen que ser crítico del gobierno es lo correcto? Y se olvidan de conocer cosas que son correctas o que se han hecho regularmente bien. Es que lo que pasa es que eso son observaciones interesadas, pues cuando alguien está interesado en que el gobierno no se ha molestado, no se ha tocado, no se ha criticado, solo ve la crítica en los periodistas, pero bueno, los periodistas tienen que hacer esa crítica porque la crítica es esencial al avance y al desarrollo democrático. No hay democracia sin crítica, sin aplicación de la razón, y además la crítica es la que ha hecho avanzar al mundo. Usted puede imaginar si esa concepción de la crítica hubiera estado en el nacimiento de los estados modernos, viviéramos todavía en el medioevo. De modo pues que la crítica no es criticable, todo lo contrario, la crítica debe ser saludada como una buena virtud de los periodistas, porque el que observa la crítica como mala no se da cuenta del enorme trabajo que realizan los periodistas en otro sentido. No se trata de ser identificado por la crítica como enemigo o adversario del gobierno alguno, sino que es implícito, es la razón de ser de un informador, porque, y de acuerdo con nuestra propia constitución, no solo a los periodistas nos garantice el derecho a informar, sino también que garantice el derecho del pueblo a estar bien informado, a recibir la información con veracidad, profesionalidad y exactitud, y en eso va envuelta la crítica. O es que se va a creer que todo lo que hace un gobierno es bueno, o todo lo que hace una sociedad civil organizada es bueno. No, precisamente el espacio que hay de cosas que no conducen a buenos resultados tiene que ser objeto también de la crítica de un buen periodista. De modo que criticar a Luis o identificar a un periodista en su crítica porque es adversario al gobierno o porque solo ve lo malo del gobierno es una visión estrecha de la labor profesional de los periodistas. ¿Qué va a hacer, doctor, le preguntaba antes de la pausa, periodismo oficial bueno, o sea, que tenga crítica, que tenga señalamientos hacia quien ejerce el poder? Bueno, teóricamente sí, Luis, pero lo que normalmente sucede es que el periodismo oficial se organiza alrededor del poder y precisamente contrario a lo que el señalamiento que vos nos decías se hace a que los periodistas independientes mantienen una actitud crítica del gobierno permanente y que todos lo ven mal, lo cual no es cierto, pues, no es cierto, pues. Hay mucho profesionalismo, hay mucha dedicación, mucha investigación en el periodismo independiente. Lo que realmente sucede en el periodismo oficialista no solo pareciera ser que la meta es mantenerse con la información laudatoria al gobierno en cualquier cosa que haga o defenderlo de cualquier ataque, sino que además está rodeada de un temor lógico de que si expresas tu crítica, dejas de pertenecer a ese tipo de periodismo. De modo que en la práctica es casi imposible hacer crítica desde el periodismo oficialista en las experiencias que hemos conocido, no solo la actual en Nicaragua, sino en muchas otras. Tenemos una llamada telefónica. Sí. Adelante con una llamada. Aló. Bueno, primero quería felicitarlo, ¿verdad?, por ser el día del periodista. Gracias. Sé que es una carrera o una profesión que no es tan fácil. Lo hemos visto con este video de este periodista allá en la parte árabe, ¿verdad?, que arriesgan su vida diariamente y es una situación bien difícil. Es más, es difícil en el sentido de mantener la ecuanimidad y no irse, en cuanto a la parte política, irse de un lado o irse de otro, pues, porque eso es lo profesional, mantener la ecuanimidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es fácil, tanto en la parte física en la que arriesgan su vida, como en la parte política, pues. Ahora, hay algo en cuanto al periodismo nacional que a mí me preocupa, ¿verdad?, y es que veo que estos jóvenes periodistas, su nivel cultural es bien bajo. O sea, como que no enfatizan en eso, en prepararlos, porque son personas que están comunicando, que están expresando y las personas, el resto de la población, pues, está pendiente de lo que hablan, de lo que dicen, de su manera de expresar las cosas. Y me da la impresión de que culturalmente están muy mal. No sé si pueden hacer algún tipo de sugerencia a la carrera o algo, a la gente que está a cargo de la educación de estas personas para que mejoren esa situación. Muchas gracias. Gracias por su llamada, doctor. Yo creo que, muchas gracias por su llamada y muchas gracias por tener esas frases tan elogiosas para el ejercicio del periodismo internacional y nacional. Pero yo creo que en todas las profesiones ocurre lo mismo. Lo que pasa es que la información de la profesión de periodistas es muy pública, pues, y permite, por supuesto, hacer un examen alrededor del grado cultural que predomina en el trabajo de los comunicadores. Y efectivamente hay un proceso que ha, de alguna manera, yo digo, extendido en todos los profesionales de Nicaragua. En la medida que demográficamente ha ido aumentando la oferta de educación en determinada área, ha ido decreciendo el grado de cultura, el grado de profesionalismo, por así decirlo, de calidad informativa o de calidad de la misma profesión que escogiste. Porque lo masivo, precisamente, tiene que ver con ese tipo de debilidades. Pero eso no se puede generalizar. Aquí hay un periodismo, y no es tan pequeño, pues, se cree que el periodismo independiente está restringido. Es cierto, está restringido, está apartado de la información oficial, está apartado de la publicidad. ¿Afixiado? De alguna manera también con un grado de asfixia sobre su desenvolvimiento. Pero todavía existe y no existe tan reducido. Ahora, con los avances digitales, uno lee blogs magníficos en periodismos digitales, programas como el tuyo, que hay varios, no muchos, pero sí algunos en el país, nos permiten ver un periodismo ilustrado, un periodismo lleno de gran erudicción, de gran conocimiento de las noticias nacionales e internacionales. Claro, también, la forma de informarse del público ha venido decreciendo, ya se lee menos periódicos, se recurre menos, sobre todo la gente de mayor edad, que tiene más dificultades para el tratamiento de los avances tecnológicos de la información, se lee menos el periodismo digital o los blogs de los intelectuales que escriben. De modo que por ese lado también, yo diría que ha faltado un poco de... entre el público receptor de la información, le ha faltado también avanzar en ese grado de culturización. Y claro, se informa a través de pequeños espacios informativos que se dan de comunicación en la televisión, que la mayoría no son la mejor expresión del periodismo, y ahí efectivamente se exhibe también algún grado de incultura o de poco conocimiento cultural de los periodistas que lo utilizan. Pero no es eso, digamos, el parámetro para medir el grado de culturización y de erudicción que tiene el periodismo nicaragüense. Todo lo contrario, creo que en ese sentido hay un buen sector del periodismo nacional que ha avanzado bastante en el manejo cultural de la información. Tenemos otra llamada telefónica para el doctor Aguirre, en el 2270-9887. ¡Alo! 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 ¡Mucho gusto! Aquí llama el ingeniero Julio Zelaya. Quiero felicitar al señor presente ahí en esa conferencia por ser muy pragmático y muy realista. Al mismo tiempo, creo, poner una opinión ahí que los periodistas tienen que ser líderes. Si el periodista no es líder y no se pone a decir la verdad, entonces se vuelve cepillo. Quiero saber si está de acuerdo el personaje presente ahí con mi opinión. Muchas gracias. Gracias por su llamada, doctor. ¿Liderazgo del periodismo? Sí, efectivamente, el periodismo, muy a su pesar, pues, porque el periodismo no es para sustituir la labor de liderazgo que tienen que desarrollar otros sectores de la sociedad. Si se está refiriendo, el compañero que llamó telefónicamente ahorita, si se está refiriendo a liderazgos políticos o a liderazgos públicos, pues, el periodista efectivamente tiene que ser un líder en cuanto a que su información, su forma de tratar la información nacional representa un enorme grado de credibilidad que lo hace digno de una gran cantidad de respeto por parte del receptor informativo. Y creo que ese liderazgo es una meta que todo periodista profesional persigue. Pero no hay que confundir los liderazgos, porque cuando ese tipo de liderazgo conduce a tratar de, y yo te voy a explicar por qué me refiero a esto, a tratar de manejar la sociedad desde su perspectiva, bueno, termina con el enfrentamiento que secularmente se había venido dando en todos estos estados de lo que se llama la gran prensa latinoamericana, que llegan a constituirse esos medios informativos en verdaderos monstruos de la sociedad, ejercen un enorme liderazgo, pero ese liderazgo viene acompañado, por supuesto, de las componentes de la corrupción con el poder, y terminan siendo deformadores de la información. Lo que está ocurriendo en el Ecuador no puede ser el mayor ejemplo, pues, durante muchísimos años, sobre todo en los años que a mí me tocó ejercer internacionalmente algún liderazgo periodístico, fui secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas, nuestra lucha estaba en el informe de Matt Brady, en el nuevo orden informativo internacional, porque se defendía, y creo que todavía se debe defender, el que la realidad de un país deben exponerla con independencia y con libertad, los periodistas nacionales, y no las grandes transnacionales de la información, y los medios, los medios de toda esa gran prensa latinoamericana, de alguna manera también deformaban la información, porque manejaban la información desde su perspectiva y su liderazgo empresarial político, pues, el problema es que enfrentar eso, lo tratamos de enfrentar con las organizaciones de los periodistas, la Federación Latinoamericana de Periodistas es una organización, o es una organización, de asociaciones de periodistas en América Latina, y hay otras organizaciones, la FIP, por ejemplo, y en cada una de las regiones del mundo hay organizaciones de periodistas en este sentido, que tratan de manejar que la información deben controlarla, deben ser dueños los periodistas de la información para transmitirla con profesionalismo y objetividad al público receptor. Pero entonces, claro, frente a la deformación que ejerce la gran prensa latinoamericana, vos no le podés anteponer el abuso de poder, porque lo que ha ocurrido en el Ecuador es que lo que molesta al presidente, de esa gran prensa, no es exactamente lo que le molesta al pueblo ecuatoriano, pero es lo que le molesta a él, y como tiene el poder, lo ejerce y se pone grandes multas, prisiones, persecuciones, y por supuesto se refiere que es una prensa deformadora de su gestión de gobierno, podría tener un gran porcentaje de verdad en lo que dice, pero lo que no tiene ni un ápice, ni un ápice de justificación, es que utilice el poder para aplastar ese tipo de prensa. La democracia se combate con más democracia. Así es. Doctor, hay una situación que se ha dado también en términos nacionales de agresión al periodista, alguna física, otra a través de verbales, esto va como dando espacio para siempre poner al periodista como el blanco de los... Pongamos el video, por favor, del caso del periodista de Canal 2, Ricardo Trejo, que está buscando información en el Centro de Insumos para la Salud sobre una huelga del sindicato, y de pronto una camioneta lo embiste. Y supuestamente esa camioneta era conducida por un directivo de la institución. Para los amigos que nos están escuchando en radio, el periodista Trejo está siguiendo a una fuente. Lo escuchemos, por favor. ¿Quién lo tiene tomado? Pero los muchachos, los trabajadores... ¿Le explicaron por qué? ¿Le explicaron por qué? ¿Cuál es la versión de ustedes? Ok, yo le voy a decir algo. ¿Yo le voy a decir algo? Yo no soy el director del SID, no puedo hablar. ¿Director de distribución? Esa es mi responsabilidad. No le puedo decir otra cosa. ¿Va a estar distribuyéndose así los medicamentos el día de hoy normalmente? No, estamos atomados. Pero ellos dicen que no podemos... A los amigos que nos están escuchando en radio, es el momento en el que un vehículo golpea al periodista Trejo del Canal 2 cuando está cuestionando a un representante del Centro de Insumos para la Salud y prácticamente con esto interrumpa la entrevista y huye, doctor, este tipo de agresiones... Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Y lamentablemente quien ejecutó esa acción en esa camioneta es un sicario. Y de esto no estamos exentos los periodistas, todo lo contrario. Somos quizás uno del ejercicio profesional que se ejerce en el país que está más proclive a ser blanco de este tipo de reacciones porque si hay algo que molesta a quien no está actuando bien es que lo examinen informativamente. Una de las grandes consecuencias de silenciar la información es que eso va dejando una estela de corrupción porque sabiéndote que no sos objeto de... Y si sos objeto de las críticas no le interesa a quien pueda de alguna manera componer la situación que vos tenés mal procesada en tus obligaciones profesionales si sentís que te rodea la impunidad de esa manera también te comienza a surgir la idea de que tenés que silenciar al periodista que ese periodista no tiene derecho a andar investigando a andar siendo objeto de trasladar la información al público y hay quienes, hay quienes y esto no es la primera vez que ocurre en Nicaragua hay casos terribles que han pasado en la historia de Nicaragua y el periodismo que recurre a ese tipo de actos que son verdaderamente terroristas pegarle un golpe con una camioneta y salir oyendo eso es porque tal vez la situación era de menor relieve pero si se tratara de un asunto más grave le echa toda la camioneta, lo puede matar o incluso puede no echarle la camioneta sino blanquearlo desde algún lugar donde pudiera hacerle un disparo es decir, el convencimiento que hay que impedir que este periodista ejerza su información es lo que prive la mentalidad de ese sicario y fuimos testigos también de lo que ocurrió frente al Consejo Supremo Electoral cuando un grupo de mujeres quería hacer una protesta y unos motorizados la rodearon y quebraron una cámara también del camarógrafo Javier Castro del Canal 12 tenemos otra llamada telefónica la última porque ya no tenemos espacio para más ¿Aló? Aló, buenos días quiero aprovechar el día para felicitarlo Gracias En el Día Internacional de Estudios un maestro y un alumno la verdad es que tengo conocimiento de que ya estudiaron en el Nuevo Diario y salieron por la puerta grande yo los felicito y quiero tener la opinión de ustedes de cómo ven ahora el Nuevo Diario con su nuevo concepto con su nuevo manejo con su nueva administración que cambió considerablemente tuve la oportunidad de ver un rating de cómo ha venido bajando el rating el Nuevo Diario con su cambio de administración grandes empresas han retirado su publicidad precisamente por la ideología que tienen ahora y también cómo visiona aquí el doctor Ayer la carrera del periodismo por mucho como dijo él aquí la opinión del gobierno es poco creíble entonces cómo visiona usted la carrera del periodista en este país y muchos también son son nada más presentadores o sea que quiero la opinión de ustedes muchísimas gracias y felicidad gracias por su llamada en lo personal yo prefiero conversar del Nuevo Diario que hacíamos nosotros antes doctor Noel que se hace ahora porque la verdad es que cada quien administra su medio como quiere particularmente creo que nosotros cuando estuvimos allá pues hicimos el mejor esfuerzo posible por hacer un periodismo entregado a la sociedad luchando siempre por las causas sociales como el ciudadano en primer lugar creo que en sí yo ahí me resumiría pues mi paso por el periódico sí Luis yo creo que yo generalmente he optado por referirme poco a la situación actual del del Nuevo Diario puesto que estoy en el en el eje del huracán y cualquier opinión que diga en este sentido pues puede ser interpretada como que lo digo porque de alguna manera siento despecho por lo por lo ocurrido por lo ocurrido o porque me interesa criticar o elogiar pero yo creo que sí vale la pena referirse sobre todo con la presencia tuya Luis que trabajaste en el en el Nuevo Diario que no me vas a dejar mentir de que el el grado de libertad de amplitud de el de de en cuanto a las orientaciones de la dirección del periódico y el trabajo de los periodistas fue siempre admirable en el y nunca hubo consignas en ese periódico ni de que éramos enemigos adversarios de nadie contra este contra este contra este lo favor de este simplemente tratamos de ser los más profesionales tratamos de ser lo más investigativos posible estar dándole a la sociedad lo que la sociedad quiere recibir ese derecho que me refería yo de la constitución a mantenerse bien informado por supuesto eso no no es fácil de construirlo este país es un país que ha estado en medio de grandes convulsiones políticas es decir la lucha contra la dictadura somocista dio un tipo de periodismo un tipo de enfrentamiento periodistas que dieron su sangre por liberar a Nicaragua y que mantuvieron el derecho a informar por encima de incluso de su propia integridad física los años 80 que fueron conflictivos al principio todo una sublimización de la información nada era malo todo era atribuible a quien ejercía el poder y no a la revolución y la revolución se volvió una mistificación alrededor de los años 80 y por supuesto cuando vuelve la censura cuando hay un enfrentamiento interno que conduce a una una cuarenta guerra civil el periodismo también va interpretando lo que va sucediendo y en lo que se refería al nuevo diario pues fuimos adquiriendo poco a poco un perfil que fue de alguna manera apartándose de ese periodismo oficialista de que hablaba de tal modo que cuando se produce la situación del 90 en que el gobierno es derrotado electoralmente el nuevo diario saca airoso su perfil y lo comienza a completar en una nueva era en que mantiene las convicciones de los 80 pero dentro de los perfiles de la necesidad de una democracia de instituciones democráticas en Nicaragua de Estado de Derecho de que de alguna manera se modernice la constitución con las reformas que hicieron los diputados entre los que me incluyo de 1995 entonces como que eso va encontrando dentro de la ciudadanía una mayor aceptación de tal modo que el nuevo diario comenzó a ser como digo un eje fundamental de información en el país y la lucha contra la corrupción y la investigación la profundidad todo eso fue rodeando un esfuerzo que culminó en 32 años después de eso después que saliste vos y después que salí yo ya es algo a lo cual ya no me quiero referir definitivamente que se trata de una entrevista con tanta vigencia con tanta actualidad que quisimos no solamente recordar al doctor Aguirre en el séptimo en el séptimo perdón aniversario de su fallecimiento sino mantener vivo eso que dice él ahí el periodismo independiente ustedes lo escuchan a lo largo de esta entrevista no va a poder ser sepultado no puede ser sepultado porque de cualquier manera en cualquier tarima en cualquier plaza pública donde hay un espacio para gritar la verdad para informar la verdad ahí estará un periodista independiente las dictaduras pasan los regímenes tiránicos pasan el periodismo sobrevive y da la batalla porque las libertades y las democracias de los países sean siempre una realidad gracias por habernos acompañado en este sorbito espero que lo hayan disfrutado si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube y y y y y y y y Gracias por ver el video.